Como parte de la rendición de cuentas y en atención a una invitación, la senadora Anabel Acosta visitó este pasado domingo el tianguis de la colonia Cajeme, donde además de recorrer el lugar y desayunar, platicó con los comerciantes. Una invitación que tenía de tiempo atrás de mi amigo Sergio, el líder del tianguis de aquí de la Cajeme, y pues aparte saludar a nuestros amigos comerciantes, ver cómo les fue este año y por supuesto decirles que aquí estamos con ellos para saber cómo les está yendo y sobre todo para ofrecerles una mano, ofrecerles una mano amiga para que el 2016 sea pues mucho más productivo. Acompañada del dirigente de la coalición de tianguis de Cajeme, don Alfredo González Sandoval, y del dirigente del tianguis, Sergio Ruiz Soto, la senadora consideró de vital importancia el mantener el contacto con la población, no solo en campaña, sino de manera permanente, a fin de conocer las necesidades reales y demandas de los ciudadanos. Yo creo que lo que la gente te pide es que no nada más vengas cuando estás en campaña, cuando vengas a pedir el voto, sino a venir y decirles que conoces cómo vives, que conoces sus necesidades, que conocen al menos lo que piensan, y yo creo que esa es una parte de decirles que agradecerles el apoyo que nos han brindado para poder ser sus representantes, pero como sus representantes poder venir y decirles que aquí estamos y que aquí vamos a seguir, pues para escucharlos y para poder hacer gestiones en favor pues de la gente que más lo necesita. Indicó que el comercio es la muestra principal de cómo se mueve la economía, y el ver a la población haciendo sus compras en dicho lugar es una muestra de la situación actual. Tras la plática con los comerciantes y líderes, la senadora se comprometió a realizar las gestiones necesarias a fin de que el 2016 sea un mejor año. No fue un buen año en muchos sentidos, pero en el tema de los comerciantes yo estoy haciendo un compromiso de entrando el año, volver y buscar proyectos como ellos puedan, ellos a veces ocupan nada más hacer inversiones, hacer inversiones, entonces hacer algún tipo de proyectos productivos para que ellos puedan tener, hacer una inversión fuerte y que a lo mejor la vayan pagando entre ellos mismos como comercio organizado, pero que ellos también puedan dar pues un respiro y mantener sus negocios que sobre todo ofrecen buenos precios a la ciudadanía, a la ciudadanía que no puede ir a comprar a lo mejor a tiendas reconocidas y que vienen a hacerlo aquí y que se encuentren cosas de calidad. Con imágenes y edición de Cristian Basáñez, informa María Celeste Rivera. Las noticias.